¿Cómo es posible que una persona tan joven haya muerto en un infarto? Mucho se ha especulado en torno a la repentina partida de Julián Figueroa. Aunque la versión oficial y dada por las autoridades asegura que su muerte fue natural, el público tiene sus dudas y es que si nos detenemos a pensar un poco en las declaraciones de su mejor amiga, más las palabras de su padrastro y el hecho de que hayan adelantado la autopsia sin hacer una necropsia al cuerpo, nos deja pensando si es que intentan pasar por alto otra versión de los hechos. La partida de Julián Figueroa tiene consternados a todos. Hijo único de Maribel Guardia, fruto de su relación con el también fallecido Joan Sebastián. La actriz sostiene una relación sentimental con el abogado Marco Chacón, que inició una década antes de contraer nupcias. Para que se hagan una idea del tiempo que están juntos, Marco está con la también modelo desde que Julián tenía dos años, por lo que llegó a conocerlo hasta la punta de los pies. Además de cumplir con el rol de esposo y dedicarse a las leyes, Marco también es representante legal de la actriz. ¿Por qué Maribel Guardia y Marco Chacón no tuvieron más hijos? Durante una conversación en la saga, Maribel confesó que estuvo embarazada de su esposo, pero terminó perdiendo al bebé, escena que la marcó y la llevó a negarse a intentarlo nuevamente. Sin desviarnos mucho del tema, cuando Julián Figueroa perdió la vida, su padrastro se encontraba fuera de México. Pero, ¿cómo fue que se enteró antes que Maribel del deceso del cantante? A su llegada al aeropuerto, el abogado fue abordado por un grupo de reporteros sedientos de información, donde le preguntaron por su esposa y su estado emocional, al perder al que vendría siendo su hijo de crianza, y esto fue lo que dijo. ¿Por qué el padrastro dice que esperó que arreglaran la casa para luego avisarla, Maribel Guardia? ¿Acaso se refiere a levantar todo? ¿Qué pasó ahí? Pero no es todo. Él dijo verbalmente que dirigió todo por teléfono desde Costa Rica. Escuchen. ¿A qué se refería exactamente? No lo sabemos. Otro dato bastante curioso es cómo su madre, que sabemos amaba a su hijo, no asistió al crematorio y en su lugar mandaron al chofer, bajo indicaciones del padrastro. Además, algunas declaraciones no encajan con la otra, como el hecho de que anunciaron que partió a las 8 de la noche y en una declaración del personal que recibió la llamada de emergencia de su esposa, dijo que la hora viuda entró al cuarto de visitas a las 7 p.m. y encontró al cuerpo sin signos vitales y en las primeras declaraciones nunca se mencionó a la esposa. Después fue que nos enteramos que también estaba en casa. Así lo narró una fanática, quien con sus dotes de detectiva, indicó detalles confidenciales. Y dijeron, murió a las 8 p.m. Y la esposa en una entrevista dice que entró al cuarto a las 7 p.m. y estaba muerto. Y como si todo lo anterior no fuera extraño, sale la amiga diciendo en una historia. Y me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida. Ahora comprendo la insistencia que tenía de hablar. Eran las 4 a.m. y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho. Así es, las 4 de la mañana. Pero, ¿cómo es posible si para esa hora Julián ya estaba preparado para ser velado? Y lo que todas las redes se preguntan, ¿por qué lo cremaron tan rápido? Pues se comenta que todo ocurrió al estilo de Juan Gabriel. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estén ocultando algo para mantener la imagen del hijo de Maribel? Y bueno, hablando de temas curiosos, con la partida de Julián Figueroa se revive la leyenda acerca de una maldición que acecha a la familia desde antes de que partiera Joan Sebastián. ¿Mito o realidad? En el siguiente video te lo aclaramos.